Fue muy dura mi niñez De muy morro le chingué para salir adelante La vida me enseñó a valorar Si tropiezos para levantarme Así fue como empecé De este plebe le busqué para sacar a mis viejos La enseñanza que me dio mi EPA Hijo debe ser hombre derecho El motivo por que sigo aquí La crianza que mi madre me dio Y también a mis hermanos Para mi son ellos mi motor Por el cual siempre le echo chingazos Mis amigos de mi no creían Pensaron que no lo lograría La verdad cruzar un día Como todo mexicano lucha Para tener una mejor vida Un saludo para mi carnal No es de sangre pero aquí está Porque demostró lealtad Brindo por los que están en el cielo Y en mi corazón siempre los llevo Y se va hasta Florida Para toda la cuadrilla del infierno El compa güero Su compa José Miguel Acosta Cito es el apodo de mi EPA Un hombre noble y de palabra También con buenos cimientos Me llevo al rancho a trabajar Cuando mis abuelos fallecieron A Tijuana tuve que llegar Un tiempo esperé para cruzar Para estar con los gabachos Me las vi muy duras al llegar Todo mexicano entenderá Quien ocupe mi mano aquí está No todos se pueden arrimar Tenga un poco de humildad Me les presento yo soy Iván Y el que me busca me encontrará La vida me va sonriendo bien En Florida me la paso al cien Por si tienen una duda Siempre mi gente pendiente está Por alguien que se quiera pasar Para mi cuadrilla un saludo Con ellos siempre estoy al millón Con ustedes siempre estoy Hasta el cielo mi compadre Chuy Que su mano siempre me brindó Música 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 Música